hola a todos y bienvenidos un día más al canal de hardpitch hoy vamos a ver cómo personalizar con ios 16 vamos además a estrenar un nuevo mini kit de personalización este kit ya está disponible en la web de hardpitch.com no olvides suscribirte para ver más tutoriales y aprender más sobre tus dispositivos y ahora sí empezamos este es uno de los fondos predeterminados que hay en iphone hoy vamos a cambiarlo y vamos a personalizarlo empezamos por la pantalla de bloqueo para cambiarla debemos mantener pulsado sobre ella deslizamos para crear un nuevo tema y le vamos a dar al más aquí podríamos escoger el fondo tenemos algunos predeterminados en nuestro caso vamos a darle arriba donde pone fotos y en nuestra galería buscaríamos los fondos yo los tengo guardados en un álbum ahora solo tendríamos que escoger el fondo que queramos usar en este momento aquí estáis viendo varios para que veáis cómo quedan y yo voy a dejar por ejemplo este con los dos dedos podemos ajustar el zoom que queremos para nuestro fondo podemos ponerlo más cerca o más alejado ahora podemos dar a los distintos cuadraditos de arriba para modificarlos dependiendo de las aplicaciones que tengas podrás ir poniendo unos widgets u otros si le damos a la hora podríamos escoger la tipografía y también podríamos escoger un color tenemos colores predeterminados pero si nos vamos al final del todo tenemos para escoger un color más personalizado os voy a dejar el código de color que yo estoy usando este código lo tienes que poner en este cuadrado y así tendrías el mismo color que estoy usando en el vídeo y por último tenemos el rectángulo de abajo si le damos aquí ya nos aparecerían las opciones que podemos poner por ejemplo el tiempo la batería ya cada uno debemos escoger lo que queramos cuando lo tengamos ya le damos a añadir nos va a salir una ventanita el primer botón que es el que está en azul es por si quieres dejar el tema así en este caso el iphone te hace un fondo de inicio predeterminado y el segundo botón es por si también quieres personalizar la pantalla de inicio entonces vamos a darle en este caso al segundo botón si desactivamos la gotita de la derecha que hay en azul se nos pondría el mismo fondo que hemos escogido para la pantalla de bloqueo también tendríamos opción de poner colores lisos para nuestro fondo degradados y por último también podríamos añadir una foto podríamos hacer lo mismo podríamos escoger otro fondo podríamos escoger el mismo fondo y ampliarlo al gusto en mi caso yo voy a poner la opción de desenfoque y de esta forma se nos queda un color a juego con el fondo que pusimos de bloqueo cuando esté listo le damos al ok y ya simplemente pulsamos sobre el fondo que hemos hecho y ya se quedaría ahora vamos a agregar algunos widgets usando también el kit nuevo por ejemplo yo voy a usar esta app que se llama color widgets solo tenemos que escoger el que queremos por ejemplo yo voy a añadir un calendario y le damos a editar aquí arriba nos da la opción de agregar una fotografía propia así que por ejemplo voy a añadir el mismo fondo que usé para la pantalla de bloqueo y así iría a juego y ya podríamos cambiar el texto de color poner la tipografía esto ya depende de la aplicación que cada uno use para hacer sus widgets cuando acabemos le damos a establecer widget nos vamos abajo del todo y lo guardamos como uno nuevo y listo ya lo agregamos a la pantalla inicial igual que siempre esto se hace igual que en ios 15 ahora vamos a crear alguno más podemos escoger por ejemplo estos de frases para los widgets que son cuadrados podríamos estar usando también los iconos como fondo los iconos que nos vienen incluidos por ejemplo yo puse este y ahora ya podríamos escoger incluso la frase que queremos poner podemos poner nuestro propio texto podemos poner algún recordatorio alguna nota y lo guardamos igual que antes ahora lo añadimos a nuestra pantalla y así es como quedaría por tanto puedes estar usando como fondo tanto los propios fondos de pantalla como los iconos que te vienen incluidos por último vamos a cambiar los iconos de aplicaciones y vamos a hacer algunos atajos para ello vamos a la aplicación de atajos y aquí le damos al más ya aquí abajo directamente nos pone la opción de abrir app y en el cuadradito azul si pulsamos ya nos sale para escoger la app que queremos cambiar el icono ahora abajo le damos al icono de una y le damos a añadir a pantalla de inicio y aquí ya si podemos pulsar sobre el iconito que hay abajo y cambiarle la foto en este caso escogeríamos cualquiera de los iconos que nos vienen incluidos por ejemplo este aquí también podemos cambiar el nombre después de esto se nos añade automáticamente ese icono a nuestra pantalla de inicio de esta misma forma podemos cambiar el icono a la aplicación que queramos y no sólo tenemos para cambiar iconos de aplicaciones sino que aquí también podríamos hacer accesos directos a nuestra agenda a webs a tiendas acceso directo a tus apuntes y así nos quedaría el resultado final siguiendo estos pasos podríamos crear otros temas con otros fondos ahora con ios 16 podemos tener varios temas creados a la vez así puedes estar creando varios a tu gusto sin tener que borrar el anterior y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sólo queda que vosotros empecéis a personalizar el vuestro y lo hagáis a vuestro gusto os mando un millón de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo